Hemos de ventaneando que estrenaron casa, estrenaron escenografía hace como dos semanas, no, la semana pasada, no, la semana pasada, pues el año nuevo, el 10 de enero, no, según yo, ándale, el 10 de enero estrenaron escenografía, que mira, yo digo, para qué, para qué, este, batallas tanto, para qué, para conseguir la pintura, pero para conseguir la ventana, pero, pero el cuadro, pero esto, si lo que tienes que cambiar es el fondo, los conductores, no, claro, el contenido, que vuelvan a ser políticamente incorrectos, que nos vuelvan a a dar esa dinámica entre entre amigos en una sala, ¿no? Sabrosa la 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 conversación y el chisme. Eso es lo que. Pues es que eso es lo que tendrían que hacer, ¿no? O sea, realmente yo siento que ventaneando está está cojo en este momento, está cojo en conducción. Tienen demasiados conductores gris en la pantalla, ¿no? Y los los emblemáticos los siento como limitados porque no tienen a dónde aventar la pelota. O sea, ese es el problema, que no tienen con quién interactuar de una manera que digas tú, órale, vale la pena. No les dan, no se dan réplica unos a otros, ¿no? Es correcto. Y luego tienen un problema con la con la jefatura de información, o sea, porque, por ejemplo, el primer día, el 10 de enero, te voy a poner un ejemplo, nos aventaron porque llevaban días grabados, entonces nos aventaron todo un resumen de la familia Rivera, de los pleitos de la familia Rivera y todo eso, pero en lugar de hablar a Pepillo Origel que tiene COVID en ese momento. Claro. O sea, vete a la nota de hoy, ¿no? O sea, entonces no, no lo hicieron. O háblale a Pepillo Origel que perdió contra Flo. Ah, ya. Eso no lo va a, eso no va a pasar jamás. No, ya le, ya le, ya le ofreció Pati Chapoy el espacio. A Pepillo. A Pepillo. Pero ahorita vamos con el tema Pepillo que ahí sí regresa el Alexito hijo de la. Ahorita van a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita van a ver. Bueno, total que entonces yo lo que he estado viendo en estos días porque lamentablemente tuve que ver tele abierta. O sea, no porque no tuviera tele de paga, sino porque pues no había mucho que hacer, muchachos. No había mucho que hacer. Ya me había aventado yo todo Netflix, todo Amazon, ya había recorrido todas las plataformas. ¿Y qué dijiste? Pues me, ahora le ventaneando, vente. Y me puse a ver ventaneando. Ok. Y que me voy topando, fíjate. Cuánta soledad. Que sí, cuánta soledad, cuánta tristeza en mi vida en ese momento. Pues que Pati Chapoy, no me, no me vayas a decir a mí que soy lioso, que sí soy, pero trae pleito con el. Oye, fue mi imaginación o le quitaron el uno de los, o sea, sale como en tercer crédito. No, no fue tu imaginación. Los títulos. Así fue. La entrada es Pati. Ajá. Pedro. Rosario Murrieta. ¿En qué momento? Y luego Daniel Bisoño. No, no, eso sí es una mentada. Le quitaron su antigüedad a Daniel. Le quitaron todo. Le quitaron la antigüedad. Bueno, además de quitarle la antigüedad, hubo un momento donde se enlazaron, bueno, pasaron la nota de Maribel Guardia. Sí. Entonces Maribel dice, no, Bisoño es un caballero, pero que tú las traes, pero qué hermoso, pero qué divino. Entonces cuando regresan al programa, Bisoño se engancha de eso y dice, no, pero es que Maribel, qué hermosa, pero qué divina. Es que soy divino, maravilloso. Ajá. Y entonces Pati le dice, ya, ególatra. Eres una ególatra. O sea, siempre tienes que estar hablando de de ti. O sea, tienes que. Y él así como de. Ay, Dios, ay, Dios. Ahí le puso una estate quieto. Luego antes de que le diera el COVID a a Daniel. Este lo regañó al aire y le preguntó que qué medidas de seguridad de de sanitización y todo esto estaban teniendo en el tenorio. Pero se lo dijo de feo modo. Pero por si fuera poco en otro de los programas está Daniel sentado y dice. Es que están poniendo mucho en las cortinillas por los veintiséis años. Están poniendo mucho a los ventaneandos. Anteriores. Anteriores. A los fundadores. A los fundadores y a los que siguieron después. Inés, a tal, a todos. Hasta Alvarito Cueva. Está su foto ahí. Fíjate. Cuando era gordito. Que duró tres meses en el programa. Sí, sí, sí. Bueno, total que entonces Daniel dice. Es que yo no entiendo. Dice Daniel ahí al aire. No entiendo por qué le dan tanta difusión a los a los a los muertos. A los antiguos. A los antiguos. Y entonces para ti le dice. Pues es que el programa siempre es importante por esto. Sí, 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 sí. Y Daniel le alegaba y le decía ya. Pues cada quien, cada quien. O sea, le alegó que tuvieran las imágenes de los exventaneandos. Entonces dices. Aquí hay discordia. Perdónenme. Aquí hay discordia. Y yo no sé. Dirás que yo estoy loco. Que quién sabe que trae que el COVID ya me hizo daño. Pero yo siento que todo viene a raíz de la salida del clóset de Daniel. Porque Daniel la semana pasada volvió a postear la foto con su novio. Y puso somos el team perfecto. Ok. Entonces yo no sé. Siento que eso no le gusta a Pati Chapoy. Yo yo siento en el fondo de mi alma, de mi corazón, de mis entrañas que ahí viene todo. Y lo está lo está como haciendo menos. Ajá. Y por eso le bajó de que ya no tiene el tercer crédito. En el programa ya tiene el cuarto crédito. Pero entonces le dice que es un ególatra. Pero le dice que aquello. O sea, trata como de que al aire ya no tenga la relevancia que tenía. Pero aparte se la tiene sentenciada, ¿no? Desde la última. Desde hace como un año de cuando lo castigaron, ¿no? Sí, por lo de Seriani. Precisamente un año pasó en el. Está cumpliéndose en este momento, ¿no? Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué Pati Chapoy deja de querer a Daniel? Yo en lo personal creo que viene por esta salida del clóset porque ahora Daniel pues ya tiene una pareja oficial o hombre y que a través de las redes sociales poco a poco nos ha compartido también esto, ¿eh? Porque él comparte esas historias. Yo vi en Instagram como dijo que que eran el team perfecto, él y su pareja. Ajá. Entonces, no sé si ese es el motivo, pero siento que es lo único que ha pasado diferente que puede haber este movimiento con con la señora Pati Chapoy, ¿no? Entonces, así están las cosas, muchachos. Así están las cosas. Enventaneando. Las cosas yo siento que no están del todo bien. ¿Y con Pedrito cómo se la llevan? Bien. Con Pedrito bien. Con Pedrito bien. Pero Pedrito pues nunca estuvo en el clóset. No, no, pero bueno. Desde el día uno. Yo siento que por eso no hay problema. ¿Y con los demás? ¿Con Chayito? ¿Con Mónica? Pues con todos los demás bien. Con todos los demás bien. El problema lo tiene con Daniel. ¿Daniel? Órale. Con Daniel. Sí, sí, sí.